Estos cables anchos en sí son los cables de datos. Van a ver que siempre, en esta computadora vieja, los cables de datos son así anchos y lo de poder y generar energía son los que son los colores. Y van a tener que conectar y conectar cables y hay igual que en el pino, en el pino de patitas. Tenga cuidado de no doblar los pines. Hay movimientos que hay que hacer que son físicos. Si ustedes van a... que yo les voy a preguntar ahora, primero ensalmen todo. Después de lo que vamos a hablar, ensalmen las partes y arriba para el costado. Gracias.